¡Mamacita! ¡Mamacita! Y, los tres. Va... ¡Mamale! ¡Mamale, va! Point... Youicere they... Hardymusi Tres panel ¡Mamale! Tres... ¡Me muita gente forna! ¡Eso! ¡Las del aire mejor! ¡Chava, chava! ¡Eso! Se vendió la fiesta, es la noche a vivir La noche a la mañana, se ruchó, se ruchó, se ruchó con el nope Se ruchó, se ruchó, se ruchó con el nope Ya, se ruchó, se ruchó, se ruchó con el nope Se ruchó, se ruchó, se ruchó con el nope Respedido con él, yo quiero trucar más que la viará Por esossen ya viene La clava, 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 clavan Yo pensé que era el ojo, el paso de la llave, grande. ¡Eso! 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 ¡Granes! 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 ¡Eso! ¡Vamos a mover el toto! ¡Granes! 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 ¡Viva! 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 Porque si lo pierdes… ¡Viva! ¡Viva! ¡Se acabó! ¡Viva! ¡El que no cante no la pera! Porque el tío viene, siempre es el pandillo, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste tres, ya me lo pido. Se acabó, va una niña de la marcha. Dale, 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 no pierdas el tío, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Se acabó. Dale, 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 no pierdas el tío, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Se acabó. Dale, dale, no pierdas el tío, porque si no quieres, tienes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Dale, 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 dale ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Una, dos, tres! ¡Ya le da la gente! ¡Uy sí, cómo voló! ¡Puede ir a la gente al volar! ¡Fierdese! ¡Ya soy poderoso! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Matme시는 tres, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡ mejor empecemos! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste tres! ¡Si sí! ¡Es que se acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ayá eres de dos, de Nike! 1, 2, 3, dale, 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 copia el asentino, no ves el camino, no ves el camino, no ves el Te eso y tu tiempo se acabo 1, 2, 3, dale, 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 dale Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste dos, ya le diste dos. Ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste dos, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste dos. La agarra y ahora 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 La agarra y ahora